Buenas y bienvenidos a Albi Online. Después de bastante tiempo de no hacer mapas, hoy vuelve de nuevo otro pequeño vídeo en el cual, pues como habréis visto en el título, voy a hacer 10 mapas tier 5 grupales en zona amarilla pero de forma solitaria. Voy a llevar esta build que estáis viendo que la enseñé hace bastante tiempo que os la traje al canal, la pondré en un comentario fijado por si alguien tiene curiosidad sobre ver cómo se utiliza el arma sobre todo y todo el rollo. Y hoy vamos con una inversión de 543.000 de plata en estos 10 mapitas. Hace un tiempecito os traje 5 mapas de mazmorras grupales, solo que entraba directamente en la mazmorra que creaba la propia zona amarilla. El objetivo de hoy es ver cuánto profit vamos a sacar y si de verdad pues renta comprar estos mapitas. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.